Se nos pide que evaluemos la función de los puntos dados a continuación. Nos dieron la función de dos variables, f de x, y es igual a x al cuadrado más, y al cuadrado menos 2x más 7. Primero nos piden encontrar f de una coma negativa 8. Para determinar f de una coma negativa 8, sustituimos a x y sustituimos 8 negativos por y. f de una coma negativa 8 es igual al cuadrado de un. Más el cuadrado de 8 negativos. Menos dos veces más 7. Una vez más, para determinar f de una coma negativa 8, sustituimos una por x aquí y aquí y sustituimos 8 negativo para y aquí. Y ahora simplificando el lado derecho, el cuadrado de a es un cuadrado, el cuadrado de 8 negativos es 64, dándonos más 64, menos dos veces a nos da menos segunda, y luego tenemos más 7. Observe cómo tenemos dos términos similares, tenemos dos constantes. 64 más 7 es 71. Y, por lo tanto, f de una coma negativa 8 es igual a un cuadrado menos segunda más 71. A continuación, queremos determinar f de y coma x, lo que significa que ahora sustituimos, y por x y sustituimos x por y. f de y coma x es igual a, de nuevo, sustituimos y por x y x para y. Nos da la plaza b. Más el cuadrado de x. Menos dos veces y más 7. Simplificando, el cuadrado de y es y cuadrado, más el cuadrado de x es x cuadrado. Entonces tenemos menos dos años más 7. Aunque no tenemos que hacerlo, normalmente escribimos el variables en orden alfabético y en orden descendente. Vamos a seguir adelante y escribir f de, y coma x como x al cuadrado más y al cuadrado menos dos años más 7. A continuación, para encontrar f de x más h coma y más h, sustituimos la cantidad de x más h por x, y la cantidad y más h por y. F de x más h coma y más h es igual a, una vez más, sustituimos x más h por x, y más h para y. Esto nos da el cuadrado de x más h, más el cuadrado de y más h, menos dos veces la cantidad de x más h, más 7. Ahora, podríamos detenernos aquí, entrar en esto como nuestra función, y obtener crédito completo, pero también quiero mostrar cómo podemos multiplicar esto y escribir la función en forma expandida. Expandiendo, tenemos dos factores de x más h, más dos factores de y más h. Distribuyendo negativo 2, nosotros tienen menos 2x menos 2 horas más 7. Para multiplicar los binomios, tenemos cuatro productos, para el primer producto, distribuimos x. Luego distribuimos h, para el segundo producto, distribuimos y, luego distribuimos h. Para el primer producto, x veces x es x cuadrado, entonces tenemos x veces h que es hx. Pero también observe cómo el siguiente producto es también hx, dándonos más 2hx, y luego más h al cuadrado. Más, y veces y es y cuadrado, más y veces h que es y. Pero, una vez más, observe cómo el siguiente producto también es y, dándonos más 2y. Y luego más h veces h, lo que nos da h cuadrado. Y entonces todavía tenemos menos 2x menos 2 horas más 7. Después de multiplicar todo esto, solo tenemos dos términos similares. Tenemos términos de 2h al cuadrado. Entonces h al cuadrado más h al cuadrado es 2 horas al cuadrado. Y luego tenemos más x al cuadrado. Más y al cuadrado. Más 2hx. Más 2y. Menos 2 horas. Menos 2x más 7. Entonces, para esta última función, podemos ingresar este formulario aquí, la primera línea, o la forma expandida de la última línea. Se aceptan ambos formularios. Voy a ir y entrar en forma expandida, que es 2 horas al cuadrado más x al cuadrado más y al cuadrado. Más 2hx. Más 2y. Menos 2 horas menos 2x más 7. Menos 3. Observe, para estos tres ejemplos, cuando una de las entradas es una variable, la salida es otra función, no una constante como nuestra primeros tres ejemplos en el video anterior. Espero que haya encontrado esto útil.